Bueno, yo creo que desde el punto de vista cuantitativo es una manifestación mucho menos numerosa que otras que se han producido desde el mundo del independentismo por lo tanto, ahí hay una primera reflexión en cuanto al apoyo que el independentismo pueda estar teniendo en este momento promover manifestaciones para solicitar la libertad de personas que presuntamente han cometido algún tipo de delito y que los jueces en el proceso judicial con garantías han decretado su prisión provisional me parece que es una cierta anomalía el querer por la vía de las manifestaciones modificar las decisiones judiciales las decisiones que adoptan los jueces en materia de prisiones provisionales se pueden recurrir, se pueden impugnar esa es la vía en un estado de derecho por lo tanto, no me parece muy razonable en términos democráticos promover manifestaciones para querer cambiar decisiones de los jueces En el Tribunal Supremo, el juez instructor, el señor Llarena ha citado a las personas, a las 25 personas que están siendo investigadas en este procedimiento para trasladarles el auto que la ha redactado y notificarles su situación procesal por lo tanto, es una fase más de un proceso judicial con todas las garantías de un estado de derecho y que una justicia independiente lleva adelante yo creo que esa es la... debemos estar tranquilos y satisfechos en el sentido de que en España contamos con una justicia profesional independiente que cada día hace su trabajo y que por lo tanto, quien ha pretendido ponerse al margen de la ley quien ha pretendido incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional o de la justicia ordinaria sabe que tiene enfrente toda la fuerza de la democracia y toda la fuerza del derecho que acaba siempre garantizando la igualdad de todos los españoles gracias por ver el video